Somos el string karma para ti, Perú, aquí está, las canciones, que lo goza, lo baila, toda la otra gente, más en el sueño del chague, y no solo carnavales, vamos a bailar. Traigo canciones y flores, serpentinas de colores, pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores. Y estos son los carnavales, bailando a todo el mundo. Como Cebolla de Bauja, oye Cali, la chica fría, para Chanel Álvarez, Rosita Chanel. Traigo canciones y flores, serpentinas de colores, traigo canciones y flores, serpentinas de colores. Pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores. Pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores. Ya cantan los ruiz, señores, al compas de los amores. Ya cantan los ruiz, señores, al compas de los amores. Estas copas de licores, brindan, señores, con saco, estas copas de licores. Estas son mis carnavales. Estas son mis carnavales. Por esta calle derecha, dicen que curas matarme. Yo también estoy buscando, pretexto para encontrarte. Yo también estoy buscando, pretexto para encontrarte. Yo no le temo a la muerte, no me asusten lo que digas. Yo no le temo a la muerte, no me asusten lo que digas. Por eso ando buscando, pretexto para encontrarte. Por eso ando buscando, pretexto para encontrarte. ¡Oye, chau! ¡Oye, chau! ¡Muchas gracias! ¡Oye, mami! Ay, cholita miedosa, no me atajes, ay, cholita miedosa, no me detengas Cuidado, cuidado con mi machete, cuidado, cuidado con mi cuchillo Ay, cholita miedosa, no me atajes, ay, cholita miedosa, no me detengas Cuidado, cuidado con mi machete, cuidado, cuidado con mi cuchillo Hijitos, un abrazo Y las mamas, con minas arriba, 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 arriba Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar Loco, loquito, locazo, por sus carnavales ¿Cuánta gente visitó Cajamarca de carnaval? Levanten la mano muchachos Ajá, y si no han ido, nosotros habéis traído carnavales para que todos se baile esa noche Vamos ahí, para la gente de Buenos Aires Chema Miguel, un abrazo Vamos ahí a gozar Para la gente de Buenos Aires A Inacio, Cajamarca Guarango Pastáforever Catillú Pampacuyo Asunción La Hualanda Cuando salí de mi tierra, de bocho y sombrerito Cuando salí de mi tierra, de bocho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaron cerradito Pero al llegar a la costa, me llamaron cerradito Por una calle del pueblo, distraída caminaba Por una calle del pueblo, distraída caminaba Comiendo el guirte en el hombro, trabajo y va buscando Comiendo el guirte en el hombro, trabajo y va buscando Y así se goza los carnavales Tienes carnavales, toma carnavales Y a los nueve meses, lavando pañales Aquí traigo carnavales Aquí traigo carnavales Carnavales de mi tierra Carnavales de mi tierra Los casados a su casa Los casados a su casa Los solteros Los solteros a la fiesta Banderita, banderita, bandera peruanita Banderita, banderita, bandera peruanita Qué bonito gozaremos en los carnavales Qué bonito bailaremos en los carnavales ¡Una y más conmigo! Banderita, banderita, bandera peruanita Banderita, banderita, bandera peruanita Qué bonito bailaremos en los carnavales Qué bonito gozaremos en los carnavales ¡Eso! Oye María, María Maribel Te vas a casar con el otro Sabiendo que aún te amaba ¡Vamos Aymarú! Como buenos peruanos Sabemos, sabemos de lo nuestro Porque lo nuestro por encima de todo ¡Sí! Ay María, María Como te quiero María Te vas a casar con el otro Sabiendo que te quería Todo el amor que te tuve Será para otra María Todo el amor que te tuve Será para otra María No creas que tu partida ha destrozado mi vida No creas que tu partida ha destrozado mi vida Carolina, Carolina, eres linda, Carolina Ay Carolina, Carolina, eres linda, Carolina Si serán tus ojos, si serán tu boca O tus labios rojos los que me provocan Si serán tus ojos, si serán tu boca O tus labios rojos los que me provocan Eres, eres tan divina, eres linda, Carolina Ay, eres tan divina, eres linda, Carolina No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento solo por besarte No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento solo por besarte Y ahora en todo el mundo bailamos Muchas gracias Lima, Dios me lo bendiga a todos Al destino de Cajamarca Oye mami ¡Gracias! ¡Gracias Perú! ¡Gracias Perú! Arriba caballo blanco, sí, Lulú Arriba caballo blanco, sí, Lulú Sácame de este arenal, huay, Lulú Sácame de este arenal, huay, Lulú Arriba caballo blanco, sí, Lulú Arriba caballo blanco, sí, Lulú Sácame de este arenal, huay, Lulú Sácame de este arenal, huay, Lulú Porque tengo un desafío, sí, Lulú Porque tengo un desafío, sí, Lulú El martes de carnaval, huay, Lulú El martes de carnaval, huay, Lulú Porque tengo un desafío, sí, Lulú Porque tengo un desafío, sí, Lulú El martes de carnaval, huay, Lulú El martes de carnaval, el guay lulú, eso Y esa rueda, rueda Muchas gracias Maru, yo me lo bendiga Gracias Cuídense, gracias, totales, gracias Vamos a bailar, ahí, ey, 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 eso Arriba caballos blancos y lulú, arriba caballos blancos y lulú Sácame de este arenal, guay lulú, sácame de este arenal, guay lulú Porque tengo un desafío, sí, lulú Porque tengo un desafío, sí, lulú El martes de carnaval, el guay lulú El martes de carnaval, el guay lulú Porque tengo un desafío, sí, lulú Porque tengo un desafío, sí, lulú El martes de carnaval, el guay lulú El martes de carnaval, el guay lulú Y nos vamos A la una, a las dos, y a las tres, un marchetazo A la una, a las dos, y a las tres, un marchetazo A la una, a las dos, y a las tres, un marchetazo A la una, a las dos, y a las tres, un marchetazo ¡Se va! ¡Eso! ¡Gracias, Marú! ¡Gracias, muchachos! ¡O al estilo de Cajamarca! ¡Eso! 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 A la una, a las dos, y a las tres, un marchetazo ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias, gente linda! ¡Gracias por todo el apoyo, hasta siempre! ¡Que Dios me lo despida! ¡Y las manos arriba, gracias, menú! ¡Vamos, chicas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, eso, eso! ¡Gracias! ¡Se me cuidan, Dios! ¡Me los proteja a todos! ¡Gracias, hasta la próxima! ¡Chao!